Regresamos y vamos a tomar contacto con Edgardo Vargas, nuestro director de contenidos ahí en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción en la Casa del Arte José Clemente Orozco, porque había sido el pasado 30 de abril cuando tuvimos la primera visita distinguida del año con la visita de la abogada Carmen Domínguez, quien recibió el título de visita distinguida. Es ahora la expresidenta Michelle Bachelet, quien también recibe este honor acá en la Universidad de Concepción. Ahí está Galo, ya está disponible para hablar con nosotros. Galo, coméntanos cómo ha estado la jornada, cómo se ha ido desarrollando esta visita de la expresidenta. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en la Pinacoteca a la espera de la llegada de la expresidenta Michelle Bachelet, junto a diversas autoridades universitarias, en una visita que se enmarca en los 105 años de nuestra Casa de Estudios. Esta es la semana aniversario, mayo es el mes aniversario de la UDEC, y hay una serie de actividades que se han desarrollado, y esta, por supuesto, es una de ellas. Se espera que arribe acá a la Pinacoteca, la Casa del Arte de la UDEC, en los próximos minutos, para comenzar la ceremonia a las 15.30 horas. Va a ser transmisión de TVU, nuestro canal. Vamos a estar en vivo transmitiendo aquella solemne y breve ceremonia. Es ya una tradición que se realiza en nuestra universidad. Estamos revisando también algunas imágenes de archivos, ¿cierto? Porque son diversas las personalidades que han llegado en todos estos años a la Universidad de Concepción, y se instaura esto de la visita distinguida para dejar un registro en un libro, ¿cierto? Y también para que ellos puedan hacer alguna charla, alguna ponencia. Y el día de hoy, la expresidenta se va a referir a los desafíos globales, que son muchísimos, que tienen que ver con el cambio climático, con la equidad de género, con lo que está pasando, por qué no, también en materia de seguridad, las democracias en el mundo. En fin, son diversos los desafíos que tiene nuestro planeta, y uno también de los principales tiene que ver con los conflictos que estamos viviendo en diversas latitudes. A esta hora están instalándose los integrantes del coro, que va a estar entregando, ¿cierto?, todo su talento y su música. Es el coro Universitas, que va a estar, por supuesto, en esta ceremonia, que va a interpretar el himno nacional, se va a acompañar aquello de piano. Son cerca de 30 integrantes de este coro, que va a ser protagónico también el día de hoy. Como les decía, es una ceremonia bastante breve, en donde se deja constancia en el libro de visitas, el registro, la rúbrica de la expresidenta, también del rector, Carlos Saavedra, y por supuesto del secretario general, Marcelo Troncoso. Luego de aquello, hay palabras del rector, y también lo que les comentaba sobre los desafíos globales que va a intervenir la ex presidenta Bachelet. Nosotros vamos a estar desde las 3 y media a través del canal de YouTube de la Universidad de Concepción, y también a través de nuestra señal de TVU Matías, una de las diversas actividades que se están desarrollando en esta semana aniversario. Y desde ya queremos invitar también a todas las personas para que nos acompañen mañana, con su sintonía desde las 10 y media de la mañana. Vamos a estar transmitiendo desde el Teatro Universidad de Concepción la ceremonia institucional, la ceremonia principal, en donde se va a reconocer a profesores titulares de la UDEC, donde también va a haber una presentación artística, y donde el rector va a dar cuenta de los últimos años, de todo lo que la universidad ha entregado a la sociedad chilena, los aportes que van en diversas materias. La Universidad de Concepción tiene un campus precioso, es uno de los más reconocidos a nivel latinoamericano. Tiene no solamente el campus Concepción, también está el campus Los Ángeles, el campus Chillán, y hay una serie de aportes que en estos 105 años la universidad ha entregado al país. Ha contribuido al desarrollo de la región del Bío Bío, ha contribuido también en diversas materias, pero hay muchísimos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con las investigaciones en hidrógeno verde, lo que se hace también en otras materias relacionadas a la química, a la biología. La universidad tiene un avance importante también en el mundo de la oceanografía, así que vamos mañana a conocer detalles de aquello. Recuerden ustedes que el año pasado, en la misma ceremonia de aniversario, el rector anunció la reapertura de la carrera de teatro acá en la UDEC, lo que fue una noticia nacional y que se ha concretado este año 2024 con los y las estudiantes, 47 en total, que esta semana también tuvieron su clase inaugural con la presencia de la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Así que mañana desde las 10 y media esa ceremonia y el día sábado, Matías, vamos a estar transmitiendo el concierto en el mismo Teatro Universidad de Concepción desde las 18.30 horas. Es el concierto aniversario que tiene cuatro horas, se va a extender por más de una hora, la invitación es para que puedan asistir al teatro y de lo contrario lo pueden ver a través de las multiplataformas de TVU porque vamos a estar transmitiendo todas las actividades que les estaba comentando. Nosotros hemos podido conversar también con algunas autoridades de la Universidad de Concepción en lo que significan estos 105 años. Ya pasamos el centenario, ahora se comienza a proyectar hacia el futuro. Por ejemplo, desde el gobierno también han valorado positivamente lo que se está realizando desde acá. Nosotros hemos llevado hasta sus hogares también lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Doctorado de Inteligencia Artificial, una instancia que ya se está comenzando a ver cómo se va a delimitar justamente este tipo de tecnologías hacia el futuro, no solo desde la perspectiva de la academia, sino que también desde lo que ha sido el aporte, justamente desde el sector privado, desde el sector público, asimismo como también lo hemos visto con Incubaudec, con la OTL también, parte de la oficina de transferencia y licenciamiento. Bueno, todo esto es importante dentro de lo que vamos a estar ya en esta semana de aniversario, tal como lo señalaba Galo, con la proyección de lo que significa este nuevo mundo globalizado, tecnológico, en el que no solo la Universidad de Concepción, sino que también nuestro país y la academia está jugando un rol fundamental en el impulso económico también, lo que ha sido el avance en las startups, en las scale-ups, en la investigación científica que se genera acá y que hoy en día está teniendo esta posibilidad de salir hacia el mundo y justamente un impulso importante. Y vamos a estar pendientes a lo que ocurra ahí en la Pinacoteca, en la Casa del Arte José Clemente Orozco Galo, porque justamente es aquello a lo cual va a hacer referencia también la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, claro, concita la atención de la gente, de la ciudadanía, por haber sido presidenta en dos periodos, también concita la atención de la prensa, ¿cierto? Y, cómo no, también de investigadores e investigadoras. Hoy se van a dar cita acá el cuerpo académico de la Universidad de Concepción, diversos decanos y decanas, también los vicerectores y vicerectoras, algunas autoridades políticas. También en este momento se está ensayando el coro de la... perdón, el himno de la Universidad de Concepción por parte del coro que lo va a interpretar. Lo que tú decías respecto a la UDEC, me gustaría también señalar que el desarrollo de la región del Bío Bío va de la mano, absolutamente, con el crecimiento y con el avance que tiene esta casa de estudios. La Universidad de Concepción, hace 105 años, nace con el objetivo de descentralizar la educación. Y eso se ha logrado con creces. Hoy es una universidad no solamente reconocida a nivel nacional, no solamente es la más importante del sur del país, sino que también tiene un reconocimiento en diversos rankings internacionales. Lo que tú señalabas es muy cierto, hay varios hitos en torno, por ejemplo, al emprendimiento, a la innovación. Recordar que este año también la Facultad de Medicina, que nace al alero también del Hospital Guillermo Gran Benavente, otra contribución para nuestra zona, está también cumpliendo 100 años. La misma Facultad de Ingeniería, cuántos ingenieros e ingenieras hoy están en diversos puestos, ya sea en el mundo público, en el mundo privado, y que fueron formados también acá en la Universidad de Concepción, 100 años también para esa facultad. Y, por ejemplo, hay que señalar que el mural que tenemos acá, Presencia de América Latina, también está de aniversario importante este 2024. El herbario de la UD, que está cumpliendo también una importante cantidad de años, lo que tiene relación también con posgrados. Hoy una oferta muy amplia para estudios, ¿cierto?, después de la etapa de pregrado. Entonces, hay varios hitos en este 2024, y todo se enmarca dentro de los 105 años de la Universidad de Concepción. En un ratito más, en aproximadamente 20 minutos, vamos a estar entonces con la ceremonia de visita distinguida. Hoy la ex-presidenta Michelle Bachelet va a estar aquí en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, va a hacer transmisión de nuestro canal. Y déjame reiterar también, Mati, la invitación para mañana, contar de las 10.30, desde el Teatro de la Universidad de Concepción, la ceremonia 105 años UDEC, y el día sábado, desde las 18.30, el concierto aniversario también desde el mismo recinto. Así que, hartas actividades y todos los detalles en nuestros distintos programas en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Así es, tú mencionaste también, por ejemplo, la Facultad de Medicina, cumple 100 años, van a ser 100 actividades también que va a estar realizando la Facultad. Hay harto panorama, obviamente, considerando lo que ya es este periodo de aniversario, pero en paralelo, por ejemplo, está la temporada sinfónica de la Corcudec también, para que usted pueda disfrutar ahí de lo que es los panoramas que ofrece la Universidad de Concepción en las diferentes instancias. Además, le recordamos también que hace poquito volvieron los diálogos contemporáneos, para que usted también pueda ir, esté atento y esté atenta a las novedades a través de las diferentes plataformas. Estaremos en contacto, Galo, entonces, a cuanto tengamos al menos ahí mayor información, en cuanto aquí, obviamente, comience a haber más movimiento ahí, pero lo cierto es que a partir de las 15.30 horas estaremos en vivo y en directo desde la Casa del Arte José Clemente Orozco, con esta visita distinguida. La expresidenta Michelle Vallechelet estará acá, en la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Galo. Muchas gracias, Mati. La invitación es para que puedan, a través de las diversas redes sociales de la Universidad de Concepción, poder conocer cada una de las actividades en el marco de este aniversario, todo lo que se viene durante este 2024. Así que, en las distintas multiplataformas pueden seguir las cuentas de la Universidad de Concepción. Buenas tardes.